Fría, fueron asesinadas dos personas en la localidad de Bosa. Sicarios en bicicleta atentaron contra tres personas que se encontraban dentro de un vehículo. Según información de las autoridades, se trataría de un ajuste de cuentas. La investigación está en manos del CTI de la Fiscalía. Carolina Beltrán nos informa. En imágenes quedó registrado como un grupo de cuatro hombres en bicicleta atacó a un vehículo particular con arma de fuego. Los hechos ocurrieron en la localidad de Bosa, en el barrio La Libertad, mientras el vehículo esperaba que el semáforo cambiara. Fue en cuestión de segundos como estos hombres le arrebataron la vida a dos personas que se encontraban dentro del vehículo. Los comerciantes de esta zona manifiestan que no es la primera vez que se comete un crimen como este, bajo la modalidad de sicariato. Siempre han pasado situaciones delicadas. El jueves pasado también pasó algo similar, muy cerca también acá de la zona, que te digo yo, por ahí unas siete o ocho cuadras, tal vez menos, y todo el tiempo se han visto muchas situaciones en las cuales han robado compañeros de aquí, comerciales también de aquí del sector, donde, por ejemplo, hace menos de tres meses a una compañera le entraron al local, la amarraron y le robaron todo el producido. No, es que acá no se puede uno andar solo. Le toca a uno, mejor dicho, andar, contratar quien venga por uno o alguna cosa, así uno no lleva nada, porque es tan de malas uno que uno no lleva plata, no lleva nada y sí lo chuzan por no llevar nada. Por el momento, las autoridades no descartan que se haya tratado de un ajuste de cuentas. Para dar con los asesinos, la policía adelanta un plan candado en la zona donde ocurrieron los hechos. El caso será investigado por el CTI de la Fiscalía, quienes se encuentran adelantando pesquisas para identificar a los responsables de este doble asesinato. ¡Gracias!